Muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenido a tu programa Las Promesas de Dios y una vez más, beneser Joel, hasta aquí Dios nos ha traído, exaltamos al que vive, al que reina, aleluya, al que está sentado en el trono, una vez más en su trono de poder, de autoridad, que no se ha movido, el Dios inconmovible, omnisciente, omnipresente, omnipotente, para traer libertad de todo cautiverio, apertura de toda cárcel, para sanar, restaurar, resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, vendar a los quebrantados de corazón, la rosa de Sharon, el hirio de los valles, la estrella de la mañana, el alfa, la omega, el principio, el fin, el que es, el pan de vida, el aliento de vida, la agua de vida eterna, el que sacó agua de la peña de Oreb, la estrella de la mañana, el pan de vida, ¿qué más te puedo decir del Dios que vive? Aleluya, del que está sentado en el trono esta mañana, y quiere bendecirte, quiere transformarte, restaurarte, quiere acariciarte, quiere tocarte en esta hora, así que padre, vamos a orar, señor, te damos gracias, bendecimos, exaltamos al que vive, al que reina, o sana en las alturas, al que está sentado en el trono, una vez más, entramos a tus atrios, con acción de gracias, tu palabra dice que nos presentemos con una ofrenda, esta mañana quiero presentarte, los corazones, la vida de toda la audiencia, esas situaciones imposibles para nosotros, pero para ti todo es fácil, queremos poner a tus pies Jesús, queremos poner a tus pies, cada una de nuestras preocupaciones, tribulaciones, temores en esta hora, queremos arrojarnos a tus pies, así como aquella mujer, el Espíritu Santo me hace recordar, aleluya, aquella mujer, que no tenía más que un perfume de nardos, y ese perfume de nardos, lo rompió delante de los pies del Cordero de Dios, y empezó a enjuagarlo con sus lágrimas, no tenía más que un perfume y su vergüenza, tal vez en esta hora tú te sientes indigno, indigna, y dices soy indigno para venir a los pies del Cordero de Dios, pero déjame decirte que esa mujer vino, se arrodilló, rompió lo único que tenía, que era un perfume carísimo, de nardos, y lo rompió, y empezó a enjuagar con su cabello y sus lágrimas, los pies del Mesías, preparando, era un preámbulo, aleluya, preparando que él iba a entregar su vida por la humanidad, preparando, preparando ese momento, ese sacrificio perfecto, ella se derramó y se arrojó a los pies del Cordero de Dios, y puedo sentir en mi espíritu que un perfume nuevo se está soltando en tu vida, tal vez ha sido una vida de tribulación, de amargura, de dolor, de soledad, tal vez estás, todavía no te puedes recuperar de la pérdida de un ser amado, un dictamen médico, un hijo, una hija en la cárcel, pero yo quiero decirte que aún esa ofrenda, permíteme contarte que cuando hemos estado ministrando, aún esa ofrenda se puede sentir el perfume delicioso, y yo declaro que ese perfume inunda en esta hora tu cuarto, en el lugar donde tú te encuentras, puedes sentir, él es el perfume, él es el perfume de nardos, puedes sentir sus caricias, puedes sentir su toque, puedes sentir al maestro, declaro que el príncipe de paz está tomando control de toda circunstancia en esta hora, aleluya, está tomando control de todo caos, no como el mundo la da, una paz que sobrepasa todo entendimiento, se acaba de entronar esta mañana en tu hogar, bienvenido eres, Espíritu Santo, toma tu lugar, bienvenido, joven. Amén, amén, amén. Pues es algo tremendo lo que el Señor está haciendo ahorita, vamos a dejar que el Espíritu Santo empiece a orar, empiece a moverse, este, te damos gracias Señor, te alabamos, te adoramos, te exaltamos Señor, muévete en medio de nosotros Señor, mueve con toda sabiduría, toda inteligencia, todo poder, todo consejo, tu temor, tu presencia Señor, muévete Señor, con mi potencia, con mi presencia, con mi ciencia Señor, muévete Señor, gracias Señor, gracias Señor en esta hora. Te alabamos Padre, te exaltamos. Alén. Hablando de sabiduría y inteligencia, consejo, poder, vamos a concentrarnos un poco en, en, y quiero hacer un preámbulo porque vamos a tener, del, del, del personaje aquí de la Biblia que, con sus dones y sus talentos, ¿no? Vamos a tener una escuela basado en lo que, lo que este personaje, el personaje se llama José y muchos de ustedes lo conocen como José el soñador, otros que, el que tenemos, el José que tiene la túnica de, 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 de muchos colores. Y este, este, este personaje, esta, esta persona fue uno de los que, caudillos, se podemos decir, los caudillos, un caudillo que liberó y que condujo al pueblo de Israel a un lugar, bueno, lo que en aquel entonces era nada más, era su padre y los, y sus doce hermanos lo pusieron en un, en un gocén, le decimos el gocén, ahora decimos gocén en un lugar, eh, apacible. Entonces, Dios, a través de la vida de José, lo utilizó para crear esperanza, este, y crear una, y crear una, y traer una solución a un problema que se avecinaba, eh, muy fuertemente a Egipto. Y, pues, había, empezamos con, con el faraón que tuvo un, un sueño, y ese sueño era que, 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 pues, hablaba, en pocas palabras, ese sueño hablaba de la, de la sequía que se, que se, que se amenazaba ya con la interpretación de José, era, era la sequía que amenazaba, iba a haber siete años de, de sequía, eh, de, de hambruna y siete años de abundancia. Y entonces, eh, pues, lo puso a través de, de un sueño y el único que pudo interpretar ese sueño era, era, era José. Bueno, vamos a regresarnos un poquito, un poquito más atrás. Eh, José era el hijo, era el hijo de Jacob, que, que, que ya su nombre se llamaba Israel, ya le habían cambiado el nombre a Israel. Y, este, y, era uno de los más, el consentido porque era el hijo de la mujer que, que él amaba. Entonces, si retrocedemos un poco en la historia, él se había casado y, eh, el suegro de él, de acuerdo a las tradiciones, bueno, él estaba, era extraño a una, a una cultura, él no sabía que él tenía que casarse primero con la, con la, con la, la mayor de las, de las hermanas y luego casarse con la persona que él amaba. Y eso aquí sucedió, eh, un engaño a la hora del, del, del matrimonio, o sea, se dio cuenta que era Elea y, y, y luego, y, Aram le dijo, o, este, el suegro, Labán le dijo, ¿sabes qué? Tienes que trabajar otros siete años para tener a Rebeca. Bueno, el caso es que me, me, me amaba a Rebeca y, y luego tuvo dos hijos, José y Benjamín, y los amaba y, y Rebeca ya, ya había muerto en, en, en ese momento, este, era Rebeca o Raquel, ¿no? Perdón, disculpe, Raquel. Y entonces, total, de los dos hijos era el más talentoso y, y, y vemos por muchos sucesos, creaba una envidia entre los, entre los hijos, Lea y las concubinas, entre la Lea y concubinas, y eran como, como, como diez hijos y, porque también tenía sus concubinas, por supuesto, que formaban, después formaban los, los doce tribus. Entonces, hubo un conflicto porque era el más talentoso, era el, el, el más organizado de, de todos, todos eran, imagínate, todos eran de campo, imagínate, y él era, era una especie de, de, de genio en cuestión de los números y, 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 y de los talentos. Bueno, este, total, lo, después de muchas, muchas cosas, a él terminó metiendo, aventándolo en un, en una, en una, en un pozo y después lo vendieron a Egipto. Y me atravesó muchos años en Egipto y, total, llegamos, nos llegamos al, al final de, 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 donde estaba Faraón, después de los últimos dos años de su cautividad. Del, del sótano al palacio fue promovido porque resolvió el sueño que tenía este, que le plagaba el Faraón. Faraón no sabía qué hacer porque, pues, no sabía qué, 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 qué hacer, tener la solución y como él ya Dios la había preparado para esa solución, este, lo puso como, como el, 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 el segundo del Faraón para administrar todo lo que era. Ahora, lo más impresionante de esta historia es que causó, te voy a decir una cosa, causó, en, 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 en la, en la, en la, la, en la parte de la, de la abundancia, el roco recolecto. Siete años tuvo una recolección tremenda. Fuebo mucho, muy, muy fuente, trabajaba muy fuerte y a recolectar, 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 recolectar. En todos los otros sitios de, de, de abruna causó que todos lo, todos los pueblos alrededor del mundo vinieran a Egipto y trajeran sus riquezas, hacían trueques, el oro no les servía, plata no les servía, no servía para nada porque no tenían que comer, entonces intercambiaban propiedades, vendían sus propiedades, vendían hasta prácticamente vendían su alma a Egipto y a través de esa mayordomía de José. Y de eso, de esa mayordomía, estamos dando un preámbulo, es una escuela que vamos a dar, la escuela de José. Todo lo que él atravesó, todo ese momento de sabiduría, las soluciones que tuvo con el faraón, eso es lo que vamos a ver muy detenidamente en estos nueve meses. Es una escuela con principios bíblicos, es una escuela para hombres y mujeres de reino realmente, para empresarios, es una escuela, si tú tienes un sueño que está en tu corazón y que tú dices, wow, esto es imposible, era imposible, es imposible que yo lo cumpla, ¿por qué? Porque no hay finanzas, porque no hay recursos, porque no hay talentos, porque no, porque no, yo te digo, porque no, este es el momento, la verdad estoy impresionada, ¿por qué? Porque en el reino se requieren hombres y mujeres de reino, ¿para qué? Para expandir este evangelio, la palabra de Dios dice, y será predicado este evangelio en el libro de Mateo, en todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Qué sucede? Que el fin no puede venir si este evangelio, que es poder de Dios, dice que para los que se pierden es locura, pero para ti, para mí, para nosotros es un poder, un dunamis, una exousia, es un poder divino, es poder de Dios para transformar, para resucitar, para cambiar un destino, para cambiar la humanidad, para cambiar las naciones, de verdad que estoy impresionada porque por primera vez, Joel, en mi vida yo puedo ver los principios bíblicos obrando y operando de una manera didáctica en nuestras vidas. Por eso es que quiero invitarte, queremos hacer esta cordial invitación. Vamos a tener en un breve momento, vamos a tener una cápsula con el decano de la escuela, por cierto, son nueve meses, tiene un valor curricular impresionante. ¿Y quién califica? No necesitas, lo único que necesitas es tener tu bachillerato, así como hay personas con maestrías, con doctorados, tres, cuatro posgrados, también con un simple y sencillamente con una preparatoria, con un bachillerato. Entonces, para quienes es para todos, estoy impresionada porque por primera vez siempre he estado en inglés, pero por primera vez lo traduje. Aperturamos, una inauguración en español. Aquí lo estamos inaugurando, es un privilegio que Dios haya permitido y haya abierto esa puerta que por primera vez, ahora que se está traduciendo, que se terminó de traducir al español, lleguen aquí al Valle del Río Grande con nosotros. Estoy impresionada, vamos a tener conferencias, vamos a tener todo un seguimiento, ¿verdad? Todo un cuidado hasta que tú termines los nueve meses y te gradúes. Exactamente. Es una cosa tremenda y para los que hemos atravesado en este lugar hay que romper el espinazo del espíritu de pobreza. Y con la pobreza viene una mentalidad, una mentalidad del mundo, no la mentalidad del reino. Ahora, ¿cómo se traduce eso en una manera para poder estar al lenguaje de los que no conocen al Señor? Pues cuando tú bendices, ellos van a ver la prosperidad en tu vida y cuando tú piensas, ellos tienen la libertad para poder aportar, para poder bendecir, para poder apoyar, para poder hacer subsidios en lugares que necesitan subsidios, que necesitan económicamente apoyar lo que es la escuela, la escuela de primaria, secundaria, preparatoria, apoyar diferentes causas. Cuando ellos ven, cuando el mundo empieza a ver eso, cuando la gente empieza a ver eso, entonces te das cuenta, pues ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Se interesan, son cautivados con la idea de hacer eso. Y más que nada es alcanzar el alma, para que el alma, para que las personas no se pierdan, sino tengan vida eterna con el Señor Jesucristo. Y de eso se trata esta escuela. En Juan 3 dice que no solamente que nos prosperemos, pero que prosperemos en nuestra alma. Cuando prosperas en nuestra alma, ves las paradigmas, tu manera, tu mentalidad se rompe, se destruye. Cinco puntos importantes de la escuela de José, nueve meses de capacitación empresarial con los más altos empresarios, principios prácticos para tu negocio. Si tú ya tienes un negocio, o vas a poner, o se te ha estancado, ¿verdad? Por cierto, o lo dejaste o lo cerraste. Bueno, esto es para que lo actives, con principios prácticos de negocios, principios bíblicos, modelo de negocio sobrenatural, para que tú puedas ver una manifestación sobrenatural. Lo que más me va a impresionar van a ser los testimonios de personas que empezaron de la nada, de cero, y ahora son personas millonarias. Estoy impresionada porque en este momento Dios está hablando a hombres y mujeres del reino que necesitan sembrar en el reino para expandir el evangelio. Joel, ya se nos acabó el tiempo, vamos a una pausa. Queremos dejarte con Luis, con Luis Jaime, que es el decano de esta escuela, de José. Toda la información va a estar apareciendo en pantalla. Por favor, comunícate. Las clases inician el próximo 4 de octubre. Así que estás muy a tiempo. Por primera vez un lanzamiento a nivel mundial en español lo vamos a tener aquí en el Valle del Río Grande y es para ti, no te lo puedes perder. Mil gracias por acompañarnos, Joel. Mil gracias a ustedes. No se despeguen. Continuamos con más. No se despeguen. Te enseñará a aplicar principios prácticos y bíblicos como empresario del reino de Dios. Cuentas con el respaldo de instructores y asesores comprometidos a su éxito. Estamos listos para la próxima sesión que inicia el 4 de octubre del 2021. Inscríbete y reserva tu cupo ahora. Visita nuestra página y dale clic al link info.jbs.edu barra inclinada hacia adelante, spanish barra inclinada hacia adelante. Muy buenos días a toda nuestra audiencia. Bienvenido a tu programa Perla Nieto presente. Y bueno, esta mañana nos enlazamos hasta la Florida. Bienvenido, Luis. Estoy tan emocionada con este impacto que estás haciendo, no solamente en el río, en el Valle del Río Grande, sino en todas las naciones. Estoy impresionada acerca de esta escuela de Joseph, de José. Háblanos de esta escuela que es para empresarios, para personas que quieren llevar su vida a otro nivel, no solamente en el área espiritual, sino también aplicando los principios bíblicos, las sagradas escrituras a los negocios. Así que vamos a entrar al mundo de los negocios con un experto. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como este mundo se mueve tan rápido, estaba en Miami, pero ahorita estoy en Chicago. Así que bueno, estamos en unas conferencias internacionales de fe, pero mi nombre es Luis Jaime, soy el decano de JBS, la Escuela de Negocios en Español. Por primera vez en la historia, se está lanzando el próximo 4 de octubre, una escuela para aquellos hombres y mujeres de Dios que tienen un llamado especial para operar a otro nivel. Estamos hablando de operar a un nivel sobrenatural. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, tomamos y enseñamos, capacitamos a estas personas durante nueve meses en los principios de negocios, pero no solamente como cualquier escuela. Ni siquiera Harvard lo tiene, porque son los modelos de negocios, pero con base a preceptos establecidos en la palabra de Dios. ¿Y sabes, Perla? Esto ocasiona que el modelo de negocios sea un modelo sobrenatural. Y si estamos trabajando con un modelo sobrenatural, esperamos entonces resultados sobrenaturales para cada uno de los que se capacita con nosotros. Tengo entendido, Luis, que mi esposo comentaba al principio cuando regresó de una conferencia ya con ustedes en Dallas, y me impresionó porque dijo, personas que empiezan este curso, son nueve meses, se les asegura que se convertirán en personas millonarias. ¿Y por qué? Porque la verdad, Luis, la Biblia habla más de finanzas que de otra cosa. Y mucha gente, no lo quiere admitir, pero yo quiero que nos expliques el por qué. Bueno, fíjate, si comenzamos con lo básico, JBS es la escuela de negocios de José, en inglés, Joseph Business School, y está tomado del José de las Escrituras. Y eso lo puede leer en el libro del Génesis. José fue un hombre que salió de la esclavitud y fue llevado a lugares de preeminencia a trabajar en el segundo de autoridad y comenzó a manejar todos los negocios de potifar en un momento en que había escasez, en que había hambruna, y Dios lo levantó de la escasez para que fuera y repartiera en abundancia y manejara los negocios. Entonces, la escuela de negocios está en base a José. José, un hombre de Dios, que recibía visión de Dios, y no solamente eso, que esto es muy importante para la escuela de negocios. La unción iba con José donde quiera que... Y potifar, siendo un hombre que no conocía a Dios, decía que reconocía que la unción estaba con José. Eso es tremendo. Sí, es tremendo. Yo me imagino... ¿Por qué José? Porque José era un soñador y yo me imagino que aquí hay muchas personas, Luis, que han tenido un sueño por años o un proyecto que Dios ha puesto en su corazón. Cosas que, ojo, no habían oído o escuchado. Son las que Dios ha preparado para los que le aman en espíritu y en verdad. Pero yo sé que hay muchas personas que tienen sueños empolvados, tienen sueños ahí guardados, tal vez debajo de la cama, yo no sé. Pero esta escuela va a traer a la vida y resurrección y activar esos sueños, esos proyectos, esos ministerios y esos negocios de grandes empresarios. ¿Por qué no? Por eso nuestro llamado es a todos aquellos hombres y mujeres que tienen un sueño. Hay algunos que ya tienen sus empresas y los vamos a ayudar a que con los conocimientos que adquieran se muevan a otro nivel. Y aquellos que tienen un sueño, una idea que Dios les sopló, que Dios les dio, ya sea mientras estaban despiertos, mientras estaban dormidos, y es la hora porque este es el tiempo en que Dios está levantando empresarios que le crean a Dios. Porque hay muchos empresarios que trabajan a la manera de uno. Pero cuando Dios te da el sueño, cuando Dios te da la revelación, comienza a prepararte con estrategia. Y nosotros en la escuela de JBS vamos a ayudarte a prepararte en distintas áreas. En las áreas, mira, en las áreas de mercadeo, en las áreas de finanzas, en las áreas legales, en las áreas de cómo establecer tus propios precios, sus productos o servicios. O sea, te va a ayudar a cubrir, a preparar tu plan de negocios durante nueve meses y tú mismo vas a estar en capacidad de presentar ese plan de negocio y buscar inversionistas. Bueno, ¿y qué valor curricular tiene Luis una vez que terminamos la escuela de José? Porque tengo entendido que tiene un valor curricular impresionante. Bueno, la escuela de negocio de José, JBS o JBS, está acreditado por el estado de Illinois, se tiene acreditación a nivel de los Estados Unidos. Entonces, expedimos y entregamos un certificado donde usted completó durante nueve meses esta capacitación particular. Esto lo va a llevar a usted a otro nivel. Y si usted le crea a Dios y le entrega a Dios sus proyectos, la palabra dice entrégale a Dios todos tus planes y lo que hagas tendrás éxito. Entonces, les vamos a ayudar porque nosotros tenemos el respaldo de toda la educación continua en los Estados Unidos para capacitarlos. Luis, ¿quién califica? Dime, ¿quién califica? ¿Quién puede empezar esta escuela de José? Fíjate, tenemos en la audiencia de los que participan en la capacitación, el requisito base es que haya sido grabado de bachillerato, que tenga su high school. Nosotros tenemos en nuestra base de estudiantes personas que tienen hasta un par de doctorados. Esto debe entender que lo único que hace falta es que tú tengas un sueño, tengas una visión y que Dios te esté llamando. Nosotros probemos lo que te haga falta para que te capacites. Así que queremos hacerle un llamado y extender ese manto de José, aleluya, no solamente aquí al Valle del Río Grande, sino a todas las naciones donde llegará, donde conquistarás y arrebatarás ese sueño que este es el año, Luis, este es el año que los sueños se hacen realidad. Quisiera agregar algo importante. La visión de JBS está en base a Isaías 48, 17, usted lo puede leer, donde Dios llama, te da estrategia, te muestra, pero el objetivo primordial es erradicar la pobreza y generar riqueza para que haya bendición para otros. O sea, que si usted vive, por ejemplo, en una comunidad donde hay un espíritu que está acosando y hay miseria y pobreza, usted puede ser la persona, el instrumento de Dios para crear fuentes de trabajo, fuentes de empleo, porque fíjense una cosa, nosotros no trabajamos para el dinero, el dinero va a trabajar para nosotros. Excelente, Luis, la verdad que me apasiona sobre todo porque tenemos que destronar y ya hay que declararlo, hemos orado, destronar, desarraigar y romperle el espinazo a ese espíritu de miseria, codicia, avaricia, pobreza y escasez y qué mejor que las sagradas escrituras, Luis, la verdad me apasiona, cuenta con nosotros ya lo que podamos y tengamos que hacer para traer esta escuela de José al Valle del Río Grande. Sí, una cosa muy importante para ir cerrando, la escuela de negocio de José JBS se inició porque Dios le dio una visión en el año 86 al doctor Bill Winston, esa visión se tardó varios años y en el año 1998 se da inicio a la escuela de capacitación de JBS, entonces desde el 90, 1998 hasta ahorita el 2021 por primera vez entonces hacemos el lanzamiento en español, con todos los asesores, con todos los que van a estar apoyando los estudiantes de habla hispana, el material está en español, las consultas en español, las asignaciones en español, así que estamos listos para apoyarles en su emprendimiento a otro nivel. Así que no hay pretexto, ya traducido a nuestro lenguaje y bueno, queremos agradecerte, Luis, esta no va a ser nuestra primera entrevista, queremos que nos mandes más información, por cierto, Luis, sí, antes de despedirnos, ya es el día 4 de octubre, háblanos de ello. Ok, la primera sesión se inicia el 4 de octubre, para eso es muy sencillo, visite www.jbs.edu Eso es importante, va a encontrar toda la aplicación en español o puede escribir directamente a mi número de teléfono, no sé si lo pueden aplicar ahorita. Sí, sí, claro que sí. Ok, 305-505-1536, pero es importante, la página www.jbs.edu Así que estamos listos, le animamos, todavía hay chance para que se registre, hay chance para que se inscriba, para que participe este 4 de octubre. Mil gracias, Luis, de verdad, te mandamos un cordial abrazo, saludos, y gracias por tu apoyo, y gracias por traernos este material a toda la audiencia hispana, que es, tiene un valor incalculable para nosotros. Mil gracias, Luis, vamos a una pausa a ustedes, amigos, recuerden llamar, visitar la página web, le informas, estamos muy a tiempo, 4 de octubre, inician clases, no se despeguen, continuamos con más. Mil gracias, Luis, hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.